Así que acá, lo que estaría quedando tiene que ver con la salida de los fiscales, obviamente para ver si después del extenso alegato que brindaron, dejan obviamente algún tipo de reflexión. Cristian, hablan los padres de Fernando Baez Sosa. Dale, vamos allá, vamos. Sí, Graciela. Bueno, ¿qué es lo que escuchamos, Graciela? Lo que ustedes tengan ganas de poder decirnos hoy. Si me hacen la pregunta. Lo que quiera manifestar, Graciela, de esta jornada. Lo que usted quiera, Graciela, después de esta jornada larga. ¿Qué sensación quedó? Después de esta jornada, realmente mi hijo fue asesinado de la peor manera y quiero que paguen, porque son unos asesinos. No tuvieron piedad a mi hijo. Quiero que paguen, que le den la pena máxima, que no le tiemblen las manos a los jueces cuando dicten la sentencia, porque se lo merecen. ¿Confía en la justicia, Graciela? Sí, confío plenamente que se va a hacer justicia por Fernando. ¿Le sorprendió, Graciela, el pedido de la Fiscalía, que fue en coincidencia con la quereza de prisión perpetua, pero para los ocho, para todo el grupo de agresores? Sí, desde siempre hemos pedido que sean para todos una condena ejemplar. Estoy conforme con lo que pidió la Fiscalía y también de parte del doctor Burlando para que le den la pena máxima por lo que hicieron. ¿Qué ha sido lo más difícil en estos días, Graciela? Muchos momentos la prueba muy dura para ustedes. Sí, es muy duro ver a Fernando, cómo lo atacaron de la peor manera. Veo a mi hijo ahí, arrodillado, tirado, y que todos lo rodeaban, que todos, que todos se encargaron de darle patada. Todos son asesinos. No, no le tuvieron piedad. Solo deseo justicia por él y que él pueda descansar. No son humanos estas personas. No pueden andar sueltos en la sociedad. Deben pagar lo que hicieron. Estaban conscientes, los festejaron. ¿Se han sentido acompañados en todo este proceso? Sí, mucho. La verdad que especialmente la gente de Burlando, como nos ayudaba a nosotros el doctor Burlando, la Fiscalía, la gente común que nos cruza en la calle todos los días, que nos da un abrazo, que siempre dice que estamos bien, que vamos en adelante, que va a salir todo bien. Hoy fue una jornada muy dura, muy difícil, escuchar todos los alegatos. Creo que se va a hacer justicia y confiamos en la justicia. ¿No creen que ahora el tribunal tiene más claro que hubo un plan para matar a Fernando, que hubo premeditación? ¿Sienten que el tribunal tiene más claro esta idea? Yo creo que el tribunal hoy demostraron todo, todo lo que pudieron nuestros abogados, los fiscales, y quedó más claro todo. Más claro, más que nunca quedó más claro. ¿Van a hacer uso de la última palabra ante el tribunal el día de mañana? ¿Van a hablar ustedes dos? Seguramente, seguramente uno de los dos va a hablar. Todo depende de qué nos dice el doctor Burlando y si estamos en condiciones. ¿Y tienen ánimo de hablar ustedes, Silvino? Todo depende de lo que nos dice el doctor Burlando. ¿Qué le dirían a los jueces en esas últimas palabras? Yo creo que le diría a los jueces que piensen sus hijos, que piensen sus hijos cuando van a tomar la sentencia y darle a estos asesinos. Que piensen sus hijos y los hijos de los vecinos, que se los merecen ir a divertir, a pasarla bien y volver a casa. Silvino, ¿espero que esto sea un cambio para la sociedad, para que se vea lamentablemente lo que pasó y que haya un cambio? Esperemos que sea un cambio, queremos que sea un cambio, y estamos en eso y confiamos en la justicia que puede cambiar esto, el rumbo de todos los jóvenes que salen a bailar. Muchísimas gracias. No, a ustedes. No, a ustedes. Ahí sale el doctor Burlando, sale el doctor Burlando. Hablaron los padres de Fernando Baez Sosa. Ahí sale Fernando Burlando, el abogado que pidió perpetua para todos. Burlando pidió, para los ocho, prisión perpetua. Ahí sale Fernando Burlando. Estamos ahí en vivo y en directo con Cristian Eche. Cristian, tuyo, vamos. A ver, estamos intentando que se acerque el doctor Burlando para hablar después de esta jornada, realmente muy, pero muy larga, más de 10 horas de jornada.